Pues ya lo adelantaba, hoy vamos a tener una mesa de corazón de lo más delicioso para compartir con nosotros, Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. Laura Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Antonio Pérez. Hola, buenas noches, Luis. Y Álvaro Pérez. Espléndidas noches, me parece que van a ser. Van a ser espléndidas, ¿por qué? Porque tenemos con nosotros todo esto que nos has traído Laura. Laura organiza un nuevo proyecto empresarial. Sí, yo te lo organizo. Tú no sabes qué hacer, yo te lo organizo. Y tú disfrutas. Desde los canapés, lo que necesites. Eso, eso, me gusta esa matización. Tú disfrutas. Mientras yo trabajo, yo te lo organizo, yo te consigo todo lo que tú necesites y te lo pongo en tu mesa. Bueno, y una pequeña muestra que vamos a poder probar. Solo productos culinarios, ¿no? Bueno, no, si necesitas un florero también te lo pongo. Solo. Pero un florero... Tú pides, tú pides. Tú sabes hasta dónde puedes. ¿Qué sentido? El florero tiene doble acción. Con notación. Tú pides, que por pedirte y no llena normal. Oye, con Laura ni os metáis, ¿eh? Vale. Con Laura ni os metáis. Este se acaba de hacer por un plato de lentejas. Laura, nos tienes que traer las lentejas todos los viernes. Todos los viernes. A los hombres les conquista por el estómago. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar aquí, venga. Vamos al tajo. Bueno, ¿qué vamos a poder degustar nosotros aquí? Una pequeñísima muestra de lo que nos ha preparado. Tenemos unos rollitos de cecina con rúcula, mermelada de tomate y queso parmesano. Exquisitos, exquisitos. Exquisitos. Después tenemos unos canapés de cebolla caramelizada, tomate, anchoa y grana padana. Mira. Ese es el que está tomando pereteiro. Y después tenemos un queso brie con pimientos caramelizados. Y estos son unas piruletas de queso. Anda, pues al queso ya vamos. Y al tomate. ¡Al turrón, al turrón! Al queso y al tomate. Y Rosa ya se manchó la camisa. ¡No! Bueno, pues tenemos todo esto que nos ha traído Laura y también tenemos el bermud de Lodeiros, que está buenísimo. El mejor del mundo. Cortesía de José Antonio. No, no, es cortesía de Luis Lodeiros, el mejor del mundo. Pues Luis Lodeiros está buenísimo. Vamos a brindar por Laura y por Lodeiros. Un validaje perfecto. Ahí está. Y a partir de ahora siempre así, ¿vale? Siempre con Laura y Lodeiros. Bueno, te voy a decir una cosa. A Laura le va a compensar, ¿eh? Bueno, a todos, a todos. Incluso a los oyentes, porque a lo mejor me cambio de actitud. A ver si conseguimos que cambie de actitud. Pero, Leilo, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque, mira, ella nos va a traer el carácter. Cambies de actitud o de aptitud. José Antonio nos va a traer la bebida. Nosotros que hacemos un numerito musical. Bueno, que nosotros vamos a hacer un numerito. Mira, yo con qué peleteiro. Es un numerito del numerito. Con qué peleteiro venga contento, ya me conformo. Bueno, pues vamos a seguir degustando todo esto mientras vemos las portadas de las revistas del corazón. Bueno, pues vamos a seguir. ¡Gracias! 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 No, 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 pero ella nos lo dijo hace 15 días o hace 3 o 4 programas nos dijo. Va a haber una notición que os vais a quedar todos boquiabiertos. Pues sí que sí, notición, notición, ¿eh? Y notición, notición. Y además yo te digo una cosa. O sea, yo los veo, hombre, salvando las distancias, conociendo a Coronado, sabiendo cómo tal, los veo bien. Hombre, Coronado duraba poco, últimamente duraba más porque la última que tenía ya lleva 4 años con ella. Bueno, mujer y más, 40 años. Os acordaréis de aquella célebre frase de Paola Dominguín, que es la madre de su primer hijo, que decía, José Coronado solo tiene fidelidad por su chupa de cuero. Y bueno, y claro, y tenía toda la razón, y esas cosas, porque no sé quién decía el otro día, realmente, dicen que cambió, ah, lo decía Kiko Matamoros, dicen que cambió, pero realmente no se cambia. Y él es como es, y él es como es. Puede que esté más pausado con los años, pero no se cambia. Pero bueno, yo lo que sí creo es que están ilusionados los dos, en estos momentos. Lo que dure, pues no se sabe, pero como todo, no se sabe. ¿Verdad, Peleteiro? Hoy estamos de acuerdo. Él siempre reconoció que a él le gustaba la vida, era un octámbulo, que le gustaba andar por ahí, que era un picafollas, y que le gustaba. ¿Follas? O picafollas. Picaflor. Picafollas. Yo siempre dije picaflor, pero pica... No, porque yo voy más lejos. Ahí profundiza en el tema. Tú picas más. No, 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 coronado. Estamos hablando de coronado. Y que lo llevaba en la sangre y que no podía evitarlo. Pero no obstante, os voy a decir una cosa. O sea, con esta chica, o rompe antes de que acabe el verano, o va a consolidarse la relación. O va de largo recorrido. Sí. A lo que va del... Al punto de que van a tener un hijo en coche. No, 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 hijo ya no. Yo creo que no. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Ni van a romper en verano, ni tampoco va a ser de hijo. Yo te voy a... Os digo una cosa. Esta relación va a dar mucho, mucho jugo. Ella ya dijo que no le interesaba nada lo que dijeran sus hermanos. Hombre, si a su madre le dio igual siempre a hacer lo que le dio la gana. Y sus hermanos que tienen que decirle más a... No les gusta el chico. Parece que no. Parece que no al duque de Alba. Al duque de Alba. El duque de Alba está ñoño ya. Mira, bueno, de todos modos... ¿Y qué quería para la duquesita? No lo sé. Después de todos los episodios que tuvo el duque de Alba, es alguien que no tiene criterio. Mejor que la maquero, te diré. Bueno... En esta mesa solo bebemos Rose y yo. Pero la maquero a lo mejor también. Claro que sí. Claro que sí. Tú échame. Tú échame. Y al final, vamos a acabar como en Sálvame. Yo ahora te digo a los de Sálvame. Cuando no pueden hablar, que están con la boca llena. Yo no sé si vamos a acabar como en los de Sálvame. Pero yo directamente acabo con los troveiros. Bueno, ya le gustaría... Cantando. Ya le gustaría a los de Sálvame tener todas estas cosas de Laura Orgarita y todo lo de ellos. Eso ya le gustaría a los de Sálvame. Con perdón. Bueno, yo estoy contigo. ¿Quiénes son ellos para meterse en la vida de su hermana? Bueno, no. Además, su hermana también ha hecho siempre lo que ha querido. Y su madre, que es el ejemplo a seguir en su casa. Yo tampoco creo que se me va a meter nadie. Bueno, ya han hecho declaraciones. Por lo que veo, ya se metió. Por lo de pronto, ya se metió. El que se va a meter va a ser el coronado. Coronado ya ha dicho, soy feliz. Que es un paso importante. Muy importante. Coronado es un tipo que no había todavía tocado, que es la nobleza. Oye, en un momento... Eso no lo sabemos. Bueno, ya también es verdad. También es verdad. Tocar o tocar o tocar. Es un largo currículum igual. Pero que tocar, 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 tocar. Espero que se haya conocido o no. En su currículum tocó muy alto en la nobleza. Ah, ¿sí? Sí. Anda. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Bueno, se tocó muy alto, entonces sí, tocó muy alto. Entonces ya sabemos por dónde va. Igual, igual. Es verdad que nos sorprendió mucho esta noticia, pero también es verdad lo que decía Rosa. Que estamos todos ahí. Ánimo, Isa. Ánimo, Isa. Porque lo que ha aguantado esta chiquilla, realmente. Tampoco ha aguantado. Bueno, pues sí ha aguantado. Mira, ha aguantado. Pero que tengo una hija misma dice. Que desde los 12 años. Me da igual por mí. Porque estoy acostumbrada. Pero me duele por mi hijo. Porque es su familia. Y me duele por mi hijo. Eso me da mucha pena. Porque realmente. Pero está acostumbrada. Lo cual quiere decir que aguanto mucho. Pero como no. Dice que Tito Agustín no le habla desde los 12 años. Y hasta los 12, ¿qué le habrá hablado? A ver, pero te digo que habías empezado bien. Sabemos que desde los 12 no le habla. Tómate otro canapé. Es como un poco. Bueno, vamos a aprovechar cuando te dan otro chupito. Bueno, yo creo que le ningunearon absolutamente todo. Y después yo digo una cosa de Kiko Rivera. Sabéis que ya no es santo de media opción. Pero desde nunca. Pero bueno, antes sí hace muchos años. Pero ya hace mucho que no lo es. Sí, antes, antes. Que no lo es. Pero ya ahora, muy bien. No llegas a un acuerdo económico. Que ya sabemos que lo suyo es el acuerdo económico. Para volver a tu hermana el día que salió de supervivientes. No llegas a un acuerdo económico. Pues no vas. Pero la esperas en el pasillo sin que nadie te vea. Y cuando sale tu hermana le das un abrazo y le dices, cariño, qué bien hiciste. Cuánto te eché de menos estos tres meses. Eso quiere decir que no la quiere nada. No, pero ni disimulan siquiera. Si no, nada. Si te quiere un mínimo, todos estos que vienen de la isla y de donde vienen, están deseando ver a su familia. ¿Y su madre? ¿Por qué no la llama? Todos están deseando ver a su familia. Todos tienen a su familia apoyándole a mi hijo. Lo que sí es cierto es que en supervivientes ella utilizó, bueno, que sí, no sé qué. Ella no dijo nada. Poco habló. Ella. Poco habló. Ella. Ahora me doy cuenta que sí, que mi madre es lo máximo. Eso sí, pero una cosa no quita la otra. Y ahora a continuación. Pero es que a su madre solo le reprocha que se habría dejado llevar por su tío y que haya consentido muchas cosas. Pero a todas sus declaraciones en la revista son que a su madre la quiere muchísimo, que ya hablará con ella para que le explique por qué no la llamó, que es una cosa que la ha dolido. Que tiene que hablar. Y que ya hablaría con ella. ¿Pero a dónde se llamará a la isla? Ella tiene una llamada diaria. Ella llamó a su hija desde que salió. Porque si no, sería el hacer ver que la madre quiere el protagonismo, etc. No, pero su hijo fue a gran hermano VIP y salió de gran hermano VIP porque no aguantaba más en una semana. Y su madre ya le llamó nada más salir. Estaba en la cárcel también porque a su hermano le llama. Eso es que está haciendo distinciones. Eso no queda duda. Y aparte que también ella, también en la Irland, junto con Dulce, ya se encargaron un poco de... No, no se encargaron de nada. Bueno, bastante buena fue Dulce. Bueno, bueno, de nada. Y bastante discretas fueron las dos. Y sabes lo que ella dijo. Y pobre niña, menos mal que tiene a Dulce. Sí, bueno, hombre. Eso ya lo dijo ella. De hecho, a los ocho me remito. Ella con 17 años siempre hizo lo que quiso y ahora me voy de casa. Bueno, llevo desde los dos así, pero ella dijo que no se arrepentía de nada, que lo haría de otra forma por no hacerle daño a su madre. Pero se ve que ella no le quiere hacer daño a su madre porque si no hubiese hecho declaraciones más fuertes. Y quejándose, y siempre estuve secuestrada, encantada. Y yo soy una joven y no sé qué. Pero al fin y al cabo, contando las cosas, tampoco cuenta nada. Cuenta un perfil de que ella se siente desplazada, pero no cuenta detalles. No sabe por qué llega a estar tan mal con su tío, ni cuál fue el motivo de su enfrentamiento. Conclusión, ella estuvo en Supervivientes desde los 12 años y estuvo de vacaciones ahora. Ahora ya lo dijo. Es verdad, ahí estás tú. Dijo que se quedaría ahí para siempre. Sí, señor. Pero lo que le va es la vida así. De hecho, en Supervivientes adelgazó solo 400 grados. Mira, y de hecho ya viste lo que le dijo a su... Ahora mando un mensajito a mi hermano y a mi prima Anabel. Sois unos cagados. Sois unos cagados. Porque ella, según ella, se quedaría allí tres meses más. Claro, porque ellos vivieron muy cómodamente, encantora. Ella no. Pero yo viste que le dijo que le tienen miedo todos a su tío. Además son declaraciones que no dice nada, pero dice mucho. Dice, le tienen todos miedo a mi tío porque mi madre se lo consiente y se lo ha consentido desde siempre. O sea, su madre es la que le dio el poder al tío y el tío tiene el poder, si cree el dueño de mi amo y cantora. Y el poder exactamente hasta dónde llega. No lo sé, no lo sabemos, pero... Claro, porque el poder para qué? Para decidir los comidas? No lo sabemos, pero lo que yo es para decidir la vida. Vamos a seguir comiendo. Sí, es para ver si se ha ido de apoyo a la pantoja o sea feada. Te viene bien. A la tío Agustín. A la tío Agustín. Ella no contó nada. Eso, que no le calienten porque si le calientan va a seguir. O sea, que quedará aquí si ellos reflexionan un poco. Pero mira, si hasta Jorge Javier dijo, perdona, no entiendo nada. Cuando le dijo, ¿y tu madre por qué no te llama? No, porque tengo que esperar. ¿Esperar a qué? No sé, me dijo mi prima Anabel que espere. Aguanta muchísimo. A que me llame. Que tengo que esperar. Y le dijo, Jorge Javier, perdona, no entiendo nada. Claro, pero bueno, pero ella aguantó el tipo. Porque si a mí me pincha lo mismo. Bueno, yo hubiese soltado por mi boca. Sobre todo cuando una niña que lleva esperando, cuando venía, pensó que iba a tener allí a toda su familia. No tenía a nadie más que a Dulce. Que no su familia ni a sus familias. Que no su familia ni a sus familias. Que no su familia ni a sus familias. Pero no si al amigo este tan gracioso, ¿no? No, no, Dulce. Ella Dulce la considera su madre, su segunda madre. Ella dice su segunda madre por no decir su primera, hombre. Porque es muy feo decirlo. Pero yo creo que bajamos. Dijo que cuando se enteró de que estaba embarazada, la primera persona que llamó fue a Dulce. Y bueno, y dijo... Porque llamaba a la madre. Y le mando a un cisco. Pero dijo que cuando... Tito Agustín ahí... Que cuando se enteró de que su madre había salido de la cárcel, que había tenido ese permiso, se volvió loca. Dijo, nunca me lo imaginé. Que estuvo seis días fuera y que no me haya llamado. Es que no me lo puedo ni imaginar. A mí me parece que aquí decíamos que es raro que Cabellita no fuera a visitar a su madre estando en Londres, tatata. Y dice... Y una de las cosas que cuenta, que a mí me parece también muy sorprendente, es que hablaba con su prima Anabel. Oye, ¿qué sabemos de tal? Y de repente pueden ir a verla y estamos saliendo de visitarla. Y se entera por la televisión. Y se entera por la... Bueno, me parece... Yo a mí me parece, Isabel Itter... Mentirosa. No mentirosa, sino infantil. Pues no te creas. Yo la veo muy madura y con una mente muy calculadora. Porque debe estar acostumbrada a tragar carros y carretas. A oír de todo. Porque dijo que su abuela la ninguneaba, pero de mala manera. Ella tiene que pensar en que si no la hubiesen... Eso, ¿dónde estaría ahora? O no. O sí. ¿Lo de Iros? ¿Cómo? ¿Dónde estaría ahora si no lo hubieran adoptado? Pero si ella... Eso que acabas de decir es lo peor de lo peor. No, no, no. ¿Cómo que lo peor de lo peor? También a ti, si te hubieran dado un adopté, ¿dónde estaría? O a lo mejor, si lo hubiera adoptado otra familia, ¿cómo sería su? Pero ella no... Hay que hablar con los de Iros para que le baje un poco la cara de la familia. Ella no está desagradecida... No, yo iba a pensar con los de Iros que nos hace tres botellas la semana que viene. Ella no está desagradecida a su madre, ni mucho menos. En ese sentido, ella no es así. Simplemente reprocha el trato humano, nada más. Después reconoce que sí, que le dieron muchísimas posibilidades y muchísimas cosas, pero no tiene nada que ver. Ella es un poco caprichosa. Yo la veo educadísima. Yo caprichosa. Sí, yo educadísima. Educadísima. Ahora, yo creo que... Yo creo que mi madre, tengo un hijo, etcétera. Yo la veo un poco caprichosa. Yo la veo educadísima. Tu pasión por Isabel Pantoja te lleva a esto que estás viviendo. Sí, le lleva a eso. Y eso que está suave. Yo la veo caprichosa. Sí, eso que intenta estar suave. A la coma un poquito. ¿Qué me decís de...? Venga, calla. Ahora vamos a brindar por la presidiaria. Bueno. Bueno, por la presidiaria. Bueno, pero por la duquesita y por la próxima boda de Mónaco, que nos quedan dos televiarios. Nada, nos quedan dos. No queda nada. Os dije lo de Coronado, sin poder citar, que no lo voy a citar. Y ahora os voy a decir una cosa. Otra. Tiene que dejar en otra, en Alvis. Atentas. Atentas y atento. Atentas y atento a una chica muy mona, muy mona, muy mona, que es Alferez de Navío. Ahí va. Y hasta ahí puedo contar. A la novia del rey. Yo hasta aquí puedo contar. ¡Hombre, Alferez de Navío! A ver, ¿con quién la relacionáis? Madre mía, madre mía. A ver, ¿con quién la relacionáis vosotros? Yo no sé qué es lo que... Dejalo con Lodeiros. Dejalo con Lodeiros. No deja que rey, ¿eh? Yo... ¿Cómo la... Con que rey, con que rey, a la... Con un rey. Enrico Tabor, ¿no? ¡Ay, qué hijas! Con Gustavo de Suecia, que anda con todas las demás navíos. Yo solo dejo esto encima de la mesa. Un Alferez de Navío. Muy mona. Gustavo de Suecia. Muy mona, muy mona. Hablando de... Que en muy poquito tiempo va a acaparar. Todos los portales. Hablando del rey que Corina se lo hacía... No, no, no. No, no. Del rey Corina que decían que venía a España, que estaba haciendo una casa. Pues lo negó rotundamente, que ya no viene a España ni piensa volver. Claro, exactamente. Está muy bien. Ni verla, ni ver España. Está muy bien con nosotros. Y último tema. Freudán, nos tiene novia o no nos tiene no de casco. No debía que teníamos comida y comida para seguir hablando y bebida para que vamos a cortar. Freudán, que tiene novia. Se llama Carlota. Es una compañera... Que por cierto, por fin aprobó por segunda o tercera vez cuarto de la ESO. Un chiquillo. Bien, enhorabuena, Freudán. Pues tiene una novia que se llama Carlota, de su clase, en el internado ese de Sigüenza, donde estaba, y que está muy enamorado. Si ella colgó en las redes sociales, que lo quiere muchísimo. Él la quiere muchísimo, muchísimo y ella más. Y ella más. Y que se quiere mucho. Y lo quiere porque... Le preguntaban si... Por quien era y tal. Y dice, yo lo quiero porque... Yo por Felipe. Felipe es mi Felipe y nada más. Tal como estás interpretando, puede ser Tamara. quien hable así también. Seguramente en el internado de Sigüenza... Seguramente hay muchas Tamara. Bueno, pues... Hasta aquí nuestra mesa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Qué tal que yo quiero hablar? ¡Hala! Hasta el próximo día. Ahora que se nos empieza a soltar la lengua. Yo de ti. Ahora que estamos aquí todos separados. Nos queda un programa. Te lo voy a decir así claramente. Nos queda un programa. Yo de ti, vamos, de aquí al próximo viernes la hacía la pelota. Oye, pero en el próximo programa tendremos por lo menos una hora. O va a ser de 20 minutos también. No, pues próxima fiesta rachada aquí. O si vamos a tener tres botellas, no nos da tiempo de bebarlas en media hora. Pues hoy nos despedimos con Lodeiros, que nos ha servido el vermouth. Y por supuesto con Laura Organiza. Eso, y yo haciendo ruido. Todo riquísimo además. Riquísimo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.